Bueno, raíz de 18 menos raíz de 50 más 2 raíz de... 98. ¿Se pueden sumar raíces? En principio no, en principio tendréis que ver la calculadora, pero los ejercicios que os ponen es para que podáis sacar factores de la raíz. Entonces primero factorizo. ¿Por qué lo hago tan rápido? Porque lo tengo preparado ya. Lo podría hacer más rápido. ¿Qué puedo sacar de aquí? Aquí sale un 3 porque raíz de 3 al cuadrado es 3. De aquí un 5 y de aquí un 7, que con el 2, 2 por 7 es 14. Y ahora, ¿qué hago con esto? Porque he sacado el 7, 2 por 7 es 14. Lo pongo para que la gente me pregunte eso. ¿Qué veis ahí? ¿Muchos números? No. 3 zurullos menos 5 zurullos más 14 zurullos. ¿Cuánto es? A mí es que para mí esto no existe. Si es un número, pero es lo que es realmente es algo que se está sumando y restando. Zurullos, lo que quieras. Triangulitos, cuadraditos, pero a mí me gustan los zurullos. Zurullo de coña. Aquí.